Muy buena noche para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 68-99 para hoy 2 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana-gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polineses, te esperamos. Y el número ganador es... 5 3 4 8 53 48 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, siga jugando su pijado de oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimeses. Una linda noche para todos ustedes.